Papá, sé que siempre me dices que no me meta, pero cuando ayudo a otro niño que lo necesita, es cuando mejor me siento. No hace falta que vuelva a decirme que quiera que sea la más fuerte, pero esa niña no va a defenderse y ni siquiera quiero pegarle. Mamá, sé que tu mayor miedo es que me peguen en clase, que me hagan daño, pero cuando soy yo quien se porta mal, siempre me dices que son cosas de niños. Gracias. 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 Gracias.